En situación, cuadro y acción. En Unidad Móvil celebramos nuestro programa 100 contándoles cinco historias. Tu familia ahora mismo es esta gente que está aquí. Pues sí. Mamá, es que estoy viendo la televisión de Aragón, que es la mejor televisión de España. Él es mi marido de la serie. En la realidad, y Dios me tira bastante los tejos. Está enamorado de mí. Cinco aragoneses que viven a su manera. Iñaki, entra aquí si quieres. La cámara no se nota el olor, ¿no? Son cosas que me encuentro que tira la gente a la basura o cosas que me dan. El 1 de julio hará cuatro años. Estoy de maravilla aquí. Es que a la gente le asusta la soledad. A mí la soledad me nutre. Luz por aquí, luz por detrás. Este es el sitio más luminoso. Aquí es donde tendré la mesa. El baño está ahí fuera. Estos son los botones del climatizador. ¿Cuánto tiempo has estado sin hablar con nadie? No lo he contado, pero no meses. Cuando vengo a la ciudad me pongo de domingo y parezco una persona normal. ¿Feliz? Claro, eso es lo que cuenta. Uno de los propietarios del sitio donde estoy yo. Sabe que estoy ahí, no le importa y hasta me ayuda. Chicas, tenemos visita. Yo sé que es un poco rara la forma de vivir que llevo. A otras personas les asusta. A mí me encanta. Hay gente que por su pueblo haría cualquier cosa. Esto quien lo organiza. Un chico aquí del pueblo se preocupa mucho por hacer actividades. Tiene una táctica que es muy buena. Primero prepara el cartel y luego dice... ¿Ah, sí? Jodo. Ha venido obligada, ¿eh? Este es todo mi sobrino, ¿eh? Es judito. Un chico muy dispuesto. Vaya. Lo hago porque me gusta. Y el que quiera venir, que venga. Y el que no, cuidar las ramas. Estando viviendo en la ciudad, los años se me pasaban larguísimos. Llevo 10 años aquí en el pueblo ya y si me han pasado, vamos. ¡Quitaros ya, hombre! Hay algunos que viven más de noche que de día. Cuando los demás casi nos vamos para casa, para ti empieza tu jornada laboral. Hacemos un poquito de todo. Strippers, acróbatas, malabaristas, go-go. ¿Te gusta el rosa o que es Sara? Sí, me gusta, me gusta. Welcome to Botanic. Superbun DJ Show. Algunos conjuntizos. Este queda muy bonito. ¿Más pecho? Sí. ¿No estás contenta? No. Ahora se llevan mucho los pechos operados. Pues vamos a bailar un poquito, porque así empezaremos antes. La vida de Sara es la vida de una mujer que se multiplica para sacar a su familia adelante. ¿Qué son tus hijos? Sí, mis hijos. Tienes tres. Tres, sí. ¿Voy a poder bajar? ¿Qué tal estás, Tepán? ¿Qué tal estás, Sara? Bien, está buenísimo. Soy quien soy gracias a mis hijos, porque casi he crecido con ellos. ¡Ay, no, hijo mío! ¡Ay, te estropearé la máquina! ¿Cuánto se saca? 780. Me imagino que tendrás otros trabajos. Cosmética y jugotería erótica. Como este, que no es para enseñarlo para que ellos se masturben. Se oye mogollón. Para mujeres, ¿vale? Estoy aquí con el tene, hablando ahí con el cachorro. Buenas tardes. Te sientas y te estás calladito. ¿Vale? ¡Ay, quedemos soltitos! Oye, esto no lo saqué. ¿Qué me van a tener que censurar todo? Esta noche, en nuestro programa 100, porque yo lo valgo. ¡Viva Julito! Sara, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuando los demás casi nos vamos para casa, para ti empieza tu jornada laboral. Así es. ¿A qué te dedicas? Pues soy promotora, organiza eventos en diferentes discotecas y también tengo un grupo de animación, que es Dirty Catch. ¿Qué tipo de actuaciones? Es de acróbatas, malabaristas, gogos, performance, hacemos un poquito de todo, strippers. ¿Y cómo se lleva lo de vivir en la noche, trabajar en la noche? Pues cuesta hacerse un poco, sobre todo con las familias y demás, que siempre están un poco en contra de todo esto. Pero bueno, con los años atos se aprende y ahora la verdad es que bastante bien. ¡Vamos para arriba! La verdad es que sí, salí a la hora de trabajar del gimnasio y pues nada, grabamos y a bailar. ¡Bienvenido a Botánica! ¡Súperbun DJ Show! Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Tienes lo que es ropa de vinilo, tienes algunos conjuntitos, se pueden coger juntos o por separado. ¿Este tipo de ropa también se hace aquí en Aragón? Sí, es diseño nuestro, fabricación aquí en nuestros propios talleres y queremos lanzarla a toda Europa. ¿Qué tipo de clientela tenéis? ¿Gogos? Muy variada, tanto Gogos como otro tipo de artistas, también transformistas y luego la gente de la calle. La gente de la calle la compra más de lo que parece, para su propia intimidad. Las falditas de colegiala, para los chicos también tenemos toda esta gama de tangas. Tienes los que son las cazoletitas, mira, si miras en el muñeco, así es como quedan. Ahí tienes una en leopardo colocada. Te veo, te veo, y con un látigo de esto, es una fusta. Sí, ¿no? Bueno, ¿y qué has venido a buscar entonces aquí? Pues algún traje que nos pueda servir para este fin de semana, para las chifas. Este queda muy bonito. Voy a probar este, a lo mejor. Este, ¿verdad? Es el amigo, padre, tienes que recoger un culote o algo. ¿Por qué te las vemos? Este es el bueno, porque sí, porque tengo la nariz horrible. ¿Te la quieres operar o qué? Me gustaría, pero bueno, igual mi madre me mata. ¿Te has operado tú algo o no? No, no. ¿No? ¿Todo natural? Todo natural. Pero me gustaría operarme de todo. ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacerte? Uf, liposucción, me pondría más pecho, me operaría la nariz. ¿Más pecho? Sí. ¿No estás contenta? No, no pondría más. ¿Qué talla tienes? Una 95. ¿Y cuánto te querrías poner? No sé, una 105, así. Me parece muy estético. Además, como tengo muchas curvas y también tengo culo, pues sí que me gustaría. Oye, lo que sabéis es que mi madre me mata. ¿Qué opina ella de todo esto? O lo odia. Lo me voy a decir que ni si me ocurrirá grabar nada. ¿Está bien para una actuación? Está muy guapa, sí, sí. Capísima. ¿Tú tampoco te has operado nada, Karol? Bueno, los pechos. Tenía una 85 y me he puesto una 95 C. ¿Con 85 se trabaja menos en la noche? Ahora sí. Ahora se llevan mucho los pechos operados, sí. ¿Cuánto cuesta una operación de pechos? 4.000. Cuando ella me ha operado, operado con una amiga. Entonces hemos operado las dos a la vez y nos ha salido bien depresión. ¿También hacen dos por uno en eso? Sí, yo creí que sí, ¿no? Vamos a poner un poquito de música para que esperen a que bajen los bobos y así que puedan practicar un poco y hacer un ensayo para lo que es este fin de semana. Los bobos también ensayan, también necesitan coreografías. Por supuesto, claro. ¿Hace tema? ¿Hace tema? Así. Muy bien. ¿Qué es la cara mensual? Sí. ¿El haber sido tu gogo te ayuda en esto? Pues yo creo que sí. Sobre todo también el verte desde abajo, el ayudarte desde abajo. ¿Y se puede vivir de contratar gogos, de cerrarse de publicación? Ahora está muy mal, pero realmente sí. Marca malos movimientos. Ah, sí. Muy bien. ¿Y un gogo cuánto puede cobrar por una noche de bailar? Pues depende, depende del pas que hagan, unos 100, 120 euros, por ahí. ¿Y podemos verte en alguno de los bolos que hacéis? Claro. Este fin de semana, por ejemplo, en la semana festival, en la prueba de mi canal. ¿Y dónde está tan mejor? ¿En los pueblos o en las discotecas de las ciudades? En los pueblos la gente te acoge un montón y como, no sé, es como lo más nuevo. Y hemos salido de puro, es que te he hablado de todo el pueblo y, verdad, te ha estado vergüenza, porque lo viven mucho más. Y ella hace un espectáculo especial, ¿no? Sí, Luna es Lady Park, es la Tierra del Fuego, es la primera que se inició aquí en Zaragoza y demás. Y la verdad es que lo viven con mucha pasión a la entrega. Empregno la mecha con la perfina y arden. Y luego tengo los tridentes que son un poco más espectaculares porque visualmente parece que hay mucho más fuego. ¿Te has quemado alguna vez? Sí, y el pelo y... pero bueno, gafes de lo que dicen. ¿Tú te dedicas a esto solo o algo más? Hombre, tengo mi trabajo fuera. ¿Sí? ¿A qué te dedicas tú? Eh... mejor me lo guardo. ¿No es compatible con...? No es compatible. Vale. Piensa uno en la noche y piensa ya en la droga. Y no es así. Es un hobby porque a mí me encanta mucho bailar y ya que lo puedo compainar con trabajo, pues... muy bien. ¿Cuántos años tienes tú? Pues yo tengo 21 años, hago 22 en octubre. ¿Para ser gogo hay que ir con poquita ropa? No, no tiene por qué, cada una lleva el vestuario que ya quiere y, bueno, también no se puede ir muy tapada, ¿no? También hay que ir enseñando algo. ¿Por qué? Porque somos también imagen de la fiesta, ¿no? De la discoteca, lo que sea, y tenemos que dar un poquito de imagen. Pienso prácticamente no hago, pero ir al gimnasio sí. Hago muchas pesas, máquinas y tal, y bueno, siempre intentamos cuidar un poco y... para que nos vean bien. ¿Y compensa trabajar en la noche, venir aquí a estas horas, estar hasta las 7 de la mañana? Al principio a lo mejor no, porque en plan, te miras que todo es genial, que la gente va de buen rol y de buena fe, pues luego te duele y te afecta más cosas, pero acabas aprendiendo, te vas haciendo un poco más duro y ya pues creo que te acabas haciendo. Pues muchas gracias por todo, Sara. A vosotros. Pasadlo bien. Vamos a ver al amigo Ñigo. Vive aquí en una cueva en Alerre, está muy cerca de Huesca. Este chico suele venir en bicicleta desde su vivienda, que es la cueva, a Huesca, se da paseos en bicicleta, claro. Esto es una zona de vuelo. La parte derecha es un aeródromo y en la parte izquierda hay otro aeródromo. Que vive un personaje. ¡Vicente! ¡Que vamos! Este es el final. A ver si tenemos suerte y está abajo. Por aquí va el canfranero, la vía del tren. Para bajar es mejor dar la vuelta por allá. Esto de abajo es. Vamos a dar la vuelta. Déjalo a la sombrera. Esta casa se la está haciendo él. No veo la bicicleta, ¿eh? ¡Iñaki! ¿Qué hace toda esta gente aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué fiesta? Hemos venido a ver tu casa, Iñaki. Pues mira, aquí la tienes. En este telar vivo yo. Entra aquí si quieres, aunque huela un poco macho, en la cámara no se nota el olor, ¿no? Es tu pequeña casa, ¿no? Sí, pasa, pasa si quieres y ya me pongo yo aquí para un lado. Cuando entré no podías ni siquiera estar de pie porque la tierra llegaba hasta aquí. Entonces tuve que quitar toda la tierra hasta dar con la roca dura. Son cosas que me encuentro que tira la gente a la basura o cosas que me dan. Por ejemplo, el somier me lo encontré tirado en la basura en Huesca, lo traje desde Huesca hasta aquí. Ocho kilómetros cargando con él. ¿Andando? Tardé andando. De aquella no tenía ni bici. Tardé dos días en traerlo hasta aquí. ¿Esta es la ropa que tienes? Sí, toda me la dan. Yo no tengo dinero para comprarla. ¿Esa es el camping gas con el que cocinas? Exacto. Mi alimentación básica, aunque te puedas donar risa, es chocolate y cerveza. Completo la dieta con un poco de zumo, para tener vitaminas. A veces me hago verduras, patatas, arroz. Yo había ido a Hierve a mirar un trabajo que había visto en el periódico. Y a la vuelta, fue cuando vi que había un agujero ahí en la roca. Cuando más adelante me echaron del piso donde yo estaba en Huesca, en Cáritas, me quedé en la calle tirado, no sabía dónde meterme. Y me acordé de este agujero. El 1 de julio hará cuatro años. Estoy de maravilla aquí. Es que a la gente le asusta la soledad. Pero para mí la soledad no es un problema. A mí la soledad me nutre, me alimenta, me recarga la batería. Es la gente la que te descarga las pilas y te quita la energía. Me gusta andar descalzo. He generado en la planta de mis pies una almohadilla dura como un perro o un gato. Y no te pincha ni te pasa. Que va, que va, que va. Ando piso por encima de los campos recincos echados que están todas las espigas de la cebada y del trigo en punta para arriba y no me hace nada. Piso las piedras, piso cardos. Como la suela de una zapatilla. Y en invierno piso sobre la nieve. Y como Dios. La estoy haciendo con cosas que no valen dinero. Tiene huesos de animales de todo tipo. Por ejemplo, ahí hay un brazo de gitano. En realidad es una composición hecha con huesos de animales. Pero parece un brazo, ¿verdad? Sí, sí. Aquí en este capazo mezclo barro con agua. Cuando ya, el barro al principio está duro, claro. Está como una piedra de duro. Entonces esto, cuando ya lleva una hora, por ejemplo, en agua, se reblandece y entonces se pone como una pasta. Cuando ya está blando, le mezclo la paja y lo amaso todo hasta que esté bien mezclado. ¿Ves? Esto es un cajón que he hecho con tablas de palé. Meto aquí el barro y lo enraso para que coja la forma. Y me queda un bloque como este. Esto ya es un ladrillo volteado sobre la tierra y ya esperando a que seque. A ver, igual ya, igual está casi, mira, ya está casi, casi seco. ¿Cuándo lo hiciste ya aquí? Este fue, este lo hice ayer me parece. Esto va a ser un punto de ventilación junto con otro que hay allí. Entonces pondré como allí una garrafa. ¿Y tú abres el tapón? Y entonces corre el aire. ¿Cierras? Y se acabó la corriente. ¿Es una especie de aire acondicionado? Más o menos, más o menos, sí. Como armarios para guardar la comida porque es el único sitio donde no entran los ratones. ¿Ves? Aquí guardo la comida porque al ser hierro aquí los ratones no lo pueden roer. El techo irá sobre estas vigas. Voy a poner palés enteros sin desmontar. Todo cubierto con palés. Y luego encima del palé una capa de cartón. Encima del cartón más barro, con el mismo con el que hago los ladrillos. Y luego encima del barro plástico, lonas de plástico. Y ya está. Ese será el tejado. ¿Y para cuándo crees que podrás cambiar de vivienda? Calculo que para el año que viene. Estas son mis dos manos, la derecha y la izquierda. Las puse en el barro. ¿Las has creado, no? Sí, es mi firma. Y también he puesto ahí las manos de dos amigos que han venido a verme para que quedaran como recuerdo para la posteridad. Aquí encima va a ir la cama. La enrasaré, le picaré hasta que quede llano, horizontal. Y aquí arriba va a ir mi cama. Y por aquí debajo, como esto no es roca, como esto es tierra, picaré para hacer una fresquera para guardar los alimentos también. Aquí, en este banco que he hecho, aquí pondré mi mesa. Esto es una ventana triangular, aunque esté tapada ahora con un cartón. Y entonces tendré luz por aquí, luz por detrás y luz por la izquierda. Entonces este es el sitio más luminoso. Aquí es donde tendré la mesa. El baño está ahí fuera. ¿Tu higiene personal? ¿Te afeitas? ¿Te apañas? Sí. Voy al pueblo, porque aquí no hay agua. El sitio más cercano donde hay agua está a tres kilómetros en el pueblo. Exacto, el Canfranero. Tu compañero, de vez en cuando. Sí. Y en Huesca me afeito, que diga, en el pueblo me afeito en la fuente. Estos son los botones del climatizador. Pero no debe funcionar, porque yo me he harto de apretarlos y el clima no cambia. La hueva, por lo visto, era un centro de mando de los nacionales. Creo que era de la zona nacional esto. Y aquí cada poco salen balas. Este es el casquillo. Sí. Y esta es la bala. Concretamente esta me parece que me han dicho que es de los rojos. Debe haber como unas 400, más las que faltan por poner que tengo guardadas. Pongo que en total haya unas 500 latas de cerveza. He necesitado como tres años para beberme las todas. Bueno. Y las he ido guardando, guardando, y las he puesto ahí. Y todas me las he bebido yo. Las que se bebe otro, las tiro. Cuando vivas aquí, ¿qué vas a hacer con esto? Esto va a ser un almacén. Y aquí tienes más cositas, porque hemos visto un poste eléctrico que lo utilizas de tendedero. De tendedero. Sí. Y con el tiempo igual pongo gallinas aquí. Uno del pueblo me quiere traer las suyas para liberar el espacio que él tiene allí. Y a lo mejor me las mete aquí. Y entonces compartimos los huevos. Yo las cuido y los huevos son para los dos. La huerta va a trozos. Por ejemplo, aquí en este rincón tengo, esto es una acelga que se ha subido, se ha granado. Aquí tengo ajos. Y por ahí hay alguna que otra planta de melón que está empezando a nacer ahora. Están muy pobres, pero bueno, ya crecerán. Aquí la tierra es casi toda arcilla, entonces las plantas no crecen, no tienen alimento. Pero les traigo tierra que cojo de las carrascas, del carrascal, que esa tiene mucho humus, y entonces ahí ya crecen mejor. El problema es el agua, que como no hay agua, pues las pobres están sufriendo. A tres kilómetros que está la fuente más cercana, y la tengo que traer en garrafas en la bicicleta, pues es un problema. Estos senderos los he hecho yo para ir hasta el huerto grande. Porque esto, claro, no estaba hecho ni nada. No, esto era todo un erial. Cuando yo llegué aquí no había más que aliagas. Estas son mis canteras, porque esta tierra, ves que no crece vegetación ahí, es todo pura arcilla. Entonces, para la vegetación es malísima, pero para el adobe cojonudo. Lo machaco con la maceta hasta convertirlo en esto, en un triturado. Y entonces esto es lo que he hecho luego allí, con agua, para hacer el adobe. Este terreno es privado, es de parte de esa finca que se la partió el tren cuando hicieron la vía, y entonces esto de aquí no lo cultiva. Entonces el dueño me dijo que lo podía utilizar yo si quería. Nada, cuatro acelgas que ves, cuatro ajos, unas patatas y poco más, y dos cebollas. Yo descubro las cosas sobre la marcha, soy autodidacta puro. He descubierto que si lo riego con agua caliente, crecen mejor, más exuberantes. ¿Todos los alimentos? Todos los vegetales, todos los vegetales. Si continúas echándole agua caliente hasta que consigues ya el fruto, sea un melón, sea una acelga, lo que sea, crecen mucho mejor. Me gusta su forma de vivir. ¿Cuánto tiempo has estado sin hablar con nadie? No lo he contado, pero no, meses. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Meses? Al principio que no sabía nadie que estaba aquí, y que no venía ni Dios, pues meses enteros sin hablar con nadie. Cada vez que venía alguien yo me volvía loco, tenía unas ganas de hablar. Yo soy poco sociable, la verdad es que soy un solitario nato. Pero eso no significa que sea antisociable. Donde está la cueva debe ser comunal, o de un trozo de terreno, que incluye el carrascal, que creo que es multipropiedad. Creo que es de unos 22 propietarios, casi todos de Alerri y Chimillas. Pues lo tienen así un poco en plan agreste, no se cultiva. Es zona de monte. No sé si te has dado cuenta que a lo largo de todo el camino hay un surco. Sí. Cuando llueve, toda esta vertiente recoge el agua en el camino. Del camino vierte para aquí, aquí da la vuelta donde la patata, y abajo la recojo en dos bidones de agua de unos 150 litros cada uno. Entonces se me llenan, y ese es el agua que utilizo para regar o para hacer adobas. Y para beber en las garrafas. Me sirve también para ducharme. Está calentito, calentito, que hasta te quema. Me pongo aquí en pelota picada, y me echo una garrafa de agua encima, y me doy unas duchas más. Esto es una placa solar, que aunque está rajada, es solo la protección. Funciona perfectamente. La puede aprovechar por la noche para poner una bombillica de 12 voltios, de esta de coche, pero ya tiene una luz para que pueda leer. A veces la gente de la comarca me encargan chapucillas de bañilería, de trabajos en el campo, cosas así. Y de eso voy tirando. Hasta luego. Agur. Agur. Han pasado seis meses desde que conocimos a Iñaki, y hoy hemos querido volver para ver qué vida lleva. Hasta luego. ¿Cada cuánto vienes a Huesca a comprar el pan Iñaki? Normalmente una vez a la semana. ¿Te vienes en tu bici? Sí. ¿Te haces cuántos kilómetros? Ocho de venida y ocho de vuelta. En verano y en invierno yo nunca llevo zapatos. Nunca. Cuando estoy allí, solo los pongo para venir a la ciudad. Aquí desentonaría ir descalzo, y porque ya me corté los pies varias veces. Cuando vengo a la ciudad me pongo de domingo y parezco una persona normal. Esta es tu ropa de domingo. Esta es mi ropa de domingo. La mejor ropa que tienes. Sí. ¡Hombre! ¿Cómo estás? Como los vecinos de Alerre. ¿Qué le parece su vida? ¿Feliz? Claro, eso es lo que cuenta. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí. Creo que es uno de los propietarios del sitio donde estoy yo. Y sabe que estoy ahí, no le importa, y hasta me ayuda. A veces me da coles, lechugas... ¿La gente es buena? Sí. Sí. En general, sí. Bueno. Hola, buenos días. ¿Este para devolver? Y este para llevar. Cuando tienes tanto tiempo libre como yo, leer es una necesidad. Estoy escribiendo un libro. Esto es lo que tengo por el momento. Se titula El guerrero occidental. Trata sobre fenómenos de la mente. Einstein decía que utilizábamos solo el 10% de la mente, y yo creo que era muy generoso. Este, fuera. No es lo que parece. ¿Tú qué años tienes ahora? 51. Yo debería estar muerto ya tres o cuatro veces, por lo menos. Como vine hace seis meses y vi tu casa, me gustaría ver cómo está la casa ahora. Perfecto. Te vas a asombrar. Sí. Le echo hasta Porsche. Ya verás. Mira. Madre mía. ¿Qué te parece? Esto no estaba, no había nada de esto. No, no, no. Ni puerta. Yo me acuerdo que no había ni tejado ni nada. Nada, nada. Esto es nuevo. El Porsche es nuevo. Yo creo que para dentro de un mes ya podré estar viviendo aquí. No te mates. Madre mía. Cuida con la cabeza. Esto ya tiene su techo, que entonces no lo vimos. Con pales y material reciclado, vigas que me encontraba por ahí. Eso es de un poste de telégrafos, creo. Y tienes cartón también puesto encima, como aislante. Sí, y también que como encima va barro, si no pongo cartón el barro se hubiera colado entre las tablas. El cartón sujeta el barro. Hay una capa de unos cinco centímetros de barro de aislante térmico. Esta, mira. Se abre. Me la regaló Fernando. De las mejores cosas que tengo aquí en esta casa. En este banco me siento. Aquí pondré una mesa. Aquí tengo una ventana triangular que ya cuando la prepare entrará luz. Tengo luz también a la espalda y luz a la izquierda. Entonces esta, como es la zona más luminosa, aquí irá el estudio. Y allí los microondas que son los armarios empotados. Aquí sigo esguardando lo mismo que tenías. Comida, comida. Para que los ratones no se la puedan coger. Aquí no hay herramientas ni máquinas de ningún tipo, ni hormigoneras. Eres feliz aquí. Estaba acostumbrado a una vida peor que esta. Entonces el cambio así, para mí ha sido mejor. Que os quito la valla, un momento. Es que esto es para que no, esto es para que las gallinas no se me suban aquí arriba, que lo cagan todo. Esto tampoco estaba. Parece como una barra de cuna, ¿no? O algo así. Sí, debía hacer eso, ¿no? Siete, has dicho. Siete. Una se me murió hace poco. Me quedan siete. Chicas, tenemos visita. Mira, salís a saludar. No hay ningún huevo de momento. Eso me lo regaló el mismo que me trajo las gallinas. ¿Y te lo puso él? Sí. Sale por los lados y lo van comiendo ellas. Y a medida que lo comen, el pienso cae y se vuelve a llenar. Normalmente las tengo sueltas y anda y picotean todo por aquí. Ya me las conozco a todas. A mí me encanta. Yo sé que es un poco rara la forma de vivir que llevo. Siempre me fue lo natural. Entonces yo no le encuentro nada malo. Te miran como a un bicho raro. Pero claro, un poco por necesidad y otro poco porque te gusta la naturaleza, pues entonces no... Está bien. Ven, Chapi, ¿qué se ha dicho? ¿Ya sabes cómo se pone mi suero cuando se queda solo? Pero cuéntame, ¿cómo está mi nieto el otro día? Ya, ¿se sale más vieja hoy? Oye, vamos. ¿Pero qué pasa? ¿Conocen ustedes a Aysiar Miranda, la actriz? Sí, se crió con nosotros. Como que el que dice... Ella llega aquí porque su padre es médico. Sí, su padre viene aquí. Ella vino... ¿Dónde se venía? Estaba en esa línea. ¿Y qué recuerdo tiene de ella? Uy, se emociona y todo, ¿eh? Ya se le veían las maneras. Le viene mucho a decir también porque su madre hace poesías y tal, por cierto, que nos hace muy bien. Y yo creo que la vena... La vena se la vio ella también. Bueno, cuando pintó, le escribiste en la puerta, que la costumbre es de pintar con cal en la puerta de los quintos. Y a ella, pues, el ronado típico. Mamá, quiero ser artista. Yo cuando vine a dar el pregón, por ejemplo, pues me la encontré y vamos, como si el día anterior habíamos estado juntas. ¿Cuántas veces habéis estado aquí, ha aparecido ella de repente en la tele y os habéis quedado todos mirando a la tele? Pues siempre se sale. Y puede dejar más de las maneras de tenerla cerca también. Oye, yo la sé, yo la veo por ella y mucha gente... Muchísima gente en el pueblo a la vez por ella. ¿Seguís manteniendo el contacto con ella? Sí, sí. Menos que antes, evidentemente, pero sí. Lo que pasa es que es más difícil, trabaja mucho ahora. Trabaja mucho. Siempre se ha trabajado. Pues para ver cómo vive Icyar Miranda en Madrid, hemos madrugado y no se me has venido al plató de Amar en Tiempos Revueltos. ¿Qué haces? Buenos días. Buenos días. Aquí estamos lo antes posible para hacer todas las secuencias del día, que son muchas. Es muy tarde de ensayar y que llegas a casa, cenas y todo, se hace muy tarde. ¿Y el termito de café en la mano? De té. Té, café no, tomo té. Me cuesta una hora convertirme en Manolita entre el pelo y... que ya me han hecho el moño. Esmael, maravilloso. Y ahora que me tienen que maquillar y todo, una hora en total. Lo que veo es que tenéis muchísimas fotos de peinados de época. Hay que documentarse. Es bueno tener inspiraciones. Bueno, pues ya después de maquillarme y de peinarme, lo que toca es venir de Camerino y bueno, aquí me han dejado ya preparada toda la ropita. Este, como dices, es el pasillo familiar. Camerino de José Antonio Pelayo, Camerino de Martellino, Mano y el mío. Mamá, es que estoy viendo televisión de Aragón, que es la mejor televisión de España. ¿De lejos? Sí, mañicos, claro. Venga, pues un beso. Y un beso para todo Aragón. Tien que sí, Manu, defiende el sol al patrio. Así de gusto. Pues esta es la secuencia que vamos a grabar ahora, que es con mi prima Celisa. Que es esta. Y estos son los de todas las secuencias que tenemos hoy. Él es mi marido de la serie. Sí, y bueno, en la realidad, Isidam me tira bastante los tejos, pero... Está enamorado de mí, pero... No, pero no puede ser eso. Bueno, tenemos que pasar esto. Venga, vamos a dejar de pensar en cosas tristes. Aquí podríamos decir, vamos a dejar de pensar en cosas tristes, si no vamos a tomarnos un aguardiente. Isidam, ahora después de pasar texto, de ensayarlo de alguna forma, ya se deja la planta de arriba, y aquí vamos a ensayar el plató. Estos son los platós, y a Marín tienen que hacer vueltos. Estoy muerta, desveñada. Está muerta y nos queda un buen rato. Bueno, un vasito, un par de vasito. Pero bueno, lo pasamos muy bien. A las seis de la tarde. ¿Tú te pasas el día corriendo realmente? Corriendo de abajo a arriba. Para arriba, para abajo. Las chicas están aquí todo el día, pendientes de nosotros, que tengamos perfectos los pelos, el vestido, el maquillaje. La verdad es que hacen un trabajo increíble. A ver cómo tienes el paso de ahí, para no liarte. Comerla aquí. El anís tiene truco, entonces. La anís es agua. Bien, Manolita. Cinco. Y acción. Pues eso. ¿Qué pasa, Tina? No sé, Marteino, que dice que vaya inmediatamente a la suriana. No, hija, no será nada. Pues sí, feliz así, porque si no me lo quería decir por teléfono, es que es algo grave, ¿no te parece? Bueno, ahora a otra secuencia, hay que cambiarse de ropa, corriendo, volver a ensayar y volver a hacerlo. Están los figurantes, que se quedan dormidos, porque los puros hasta esta tarde no tienen nada. Los figurantes, que son toda esta gente, que aparecen en las escenas. Así, los cristianos del bar... Ay, ahora te lo dirá tragoza. Tiene que ser un poco desconcertante, ¿no? El estar viviendo parte del día en 1950. Sí. Y el resto del día... Bueno, uno ya se acostumbra. Es verdad que luego te lo llevas un poco a casa y hablas un poco como en la época. Y la forma de hablar de nuestras abuelas. Esto también ayuda mucho. Entonces, te quitas el moño, te quitas la ropa, te pones de moderna... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Tú entrarás y te vienes aquí cuando llegues, ¿vale? No, aquí se entran. ¿Realmente tu familia ahora mismo es esta gente que está aquí? Pues sí, 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 sí. ¿Te queda tiempo para poder hacer vida? Hombre, pues afortunadamente sí, porque es verdad que aunque a las seis y media nos recogen para entrar en maquillaje y bluquería, luego a las seis de la tarde se acaba. Aquí, pase lo que pase. Con lo cual, a partir de las seis de la tarde tengo tiempo. ¿Hay un Marcelino en la vida real? ¿O no te da tiempo? Eh... Tengo un gran Marcelino en mi vida real. Venga, situación, cuadro y acción. Buena nochecita, padre. No puedo pegarlo. Oiga, 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 que su opinión es tan importante como la nuestra, ¿eh? Que no sé lo que hacer, Marcelino. Y no sé por dónde voy y vamos a repetir. Te han metido en un jardincillo. Venga, a primera. Sí. Toda la noche me voy a quedar en la cama. Toda la noche, no. Toda la mañana. Lo cogemos desde la pausa, que ha tenido José ahí un farfullito en... Yo de verdad no lo entiendo. La pachora que tienes, tío. ¿Pero cómo que pachora, Manuela? No digas tontería. Con una bola de escuchón, no lo tengo. Cortamos. Ok, pues secuencia válida. Son las dos menos diez, a las tres menos diez de vuelta. Ahora justo me pilláis que acabo de llorar un poco por una secuencia. Esta es mi casa. Esta es mi casa, mi segundo hogar. Aquí es donde he tenido a mis seis hijos, que parecen pocos, pero ya son muchos. Y esto es la cocina, que solo se ve esto, pero si miráis no hay nada detrás. Esa es una cocina un poco falsa, porque en realidad utilizamos el salón y el dormitorio, pero que ahora mismo el dormitorio lo están usando como cárcel. Y este es el mítico asturiano y emblemático. Hombre, este es el sitio donde más horas pasas. Aquí es donde más horas pasamos todos, sí. Incluso la gente de la serie, porque es el decorado que más se usa en realidad y el que más se usa durante años. Los periódicos los hace arte, los hace el departamento de arte y son todo periódicos antiguos. ¿Son fotocopias? Sí, en realidad eran así. Es muy difícil grabar esta serie, porque son dos platos grabando a la vez, que no paran. Psíquicamente es un poco exigente, me imagino también. Muy exigente. Es verdad que los nuevos... Yo me doy cuenta cada temporada cuando entran que se angustian mucho con todo lo que hay que estudiar. Nosotros estamos un poco más relajados. Bueno, me cambio para comer, ¿eh? Sí, para salud. Voy a poner mi ensalada. ¿Comes poquito? Sí, porque me duermo. Si puedo dormir siesta, duermo siesta. O sea, como más y duermo siesta. Pero si me duermo, me duermo la risa floja y no puedo grabar. Son muchos años también comiendo del cat, entonces tenemos frutitas, yogures. O sea, como mucha fruta, ensalada, atún. Te viene directamente con la batita a comer. Sí, sí, porque no nos dejan de irte en el vestuario, porque nos manchamos. Bueno, pues ya hemos terminado de comer y vamos a ver las secuencias que nos quedan, que creo que solo son dos ya. Y las tenéis aquí apuntadas. Las tenemos todas aquí apuntadas, desde por la mañana, que yo estas dos primeras han sido de Pelayo y Marcelino y yo he entrado aquí. Entre lo que tenemos aquí y lo que... Hola, suegro. Se va a dormir la siesta ahora, después de comer. Ah, tiene también uno. Tiene también su caberino, su camita particular, ¿verdad, José? Sí, aquí nos pasamos, como quien dice, mucho tiempo. Es nuestra otra casa. Esta es su casa. ¿La casa? Su habitación con sus libritos, su fruta, todo. No, no se preocupe, suero, que yo creo que todavía es muy pequeña. Podría despedir de las niñas y acoger a Marisa. Tranquilo. Cortamos. Cortamos. Secuencia válida. Adiós, hasta mañana. Adiós. Vamos. Bueno, ¿irreconocibles? Bueno, sí, un poco diferente. ¿Qué largo tienes el pelo? Yo sí, mucho. Vamos. Pues ala, venga, y fíjate, mira, ¿eh? Paco, nos van a grabar este nuestro conductor. ¿Cómo la cuida, y fíjate? Joder, más aquí con mi bonera, macho. Nos cuesta la vida llegar a casa a veces, por las sobras. Algunas veces venimos en la moto y es mucho más rápido. Lo que pasa es que cuando te recogen a las seis y media estás tan dormido que prefieres que Pacios te recoja en casa. Es un gran conductor. Un conductor de primera. Muchas gracias. Es el mejor conductor que hay. Sí, tengo carnés. Y tiene mucha paciencia con nosotros. Este es ya mi camino a casa, afortunadamente, y vamos al Mercado de San Miguel, que está aquí al lado. De jueves a domingo cierran a las 12 de la noche. Voy a hacer la compra, porque es la única hora que tengo. No tengo otra para comprar. A ver, me voy a llevar melocotones. Están ricos, ¿no? ¿Cuántos? Pues como cuatro melocotones. Estando tampoco en casa, me imagino que tendrás que comprar muy justas, ¿no? Las cantidades, para que no se te pase todo. Bueno, luego me llevo mucha comida también al trabajo, ¿eh? O sea, no... Como veis, no me gusta comer mucho de catering, entonces, perfectas. 17 euros. Te dejamos. Vale. Bueno, adiós, ¿eh? Chao. Hasta luego. Hasta luego. Primera trasumancia sierra al Gairén. Cosuenda, ¿esto quién lo organiza? Pues sí, pues esto lo organiza un tal Julio Marco, que es un chico aquí del pueblo que se preocupa mucho por hacer actividades. Yo creo que lo tenéis por ahí dentro, por el pabellón. Venga, que te acompaño. Bueno, si no, este pueblo como está grande, igual nos perdemos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Pues muy bien, muy bien. Buenos días. Julito, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué celebramos aquí? Una trasumancia. Para que la gente de aquí vea cómo se movía el ganado antes. Sí, cómo se... eso es. ¿Tú eres un poco el organizador, el mamater de todo esto? La idea la pongo yo, pero lo trabajamos todo. ¿Porque tú disfrutas con que disfruten los demás? Y yo también. ¿Estás metido en todos los ajos? En medio. ¿A qué hora saldrán de aquí? ¿Qué? ¿Los caballos? A las 10 y cuarto por ahí. Que me dé tiempo a mí y acaban los huevos de mi abortal, ¿eh? Que sí, hombre, que sí que te dará tiempo. Te vas con un avión. Mover vacas es complicado. Sí, pero como son vacas manchas. Vivo aquí desde hace 10 años. Vivía en Zaragoza y subía todos los fines de semana. Y claro, dije, me tengo que ir al pueblo a vivir porque contra más viejo me haga, peor será. Hombre, viejo, viejo. Julito, hombre. Sí, soy viejo ya, soy viejo ya. Por cierto, ¿por qué te llaman Julito? Porque también aquí en el pueblo hay uno que se llama Julio y Julio es más mayor que yo. Y yo como soy más pequeño me ponen Julito. Esto es un pueblo muy bonito, ¿eh? Hombre, ya lo veo ya. Pero si no le encargué nada, le dije, voy a mirar las perras a ver si sobran y los cogeré. Pero es que claro, como el dinero iba justo. ¿De dónde sacáis el dinero para organizar, por ejemplo, lo de hoy? Colaboradores y luego hago un sorteo de un ordenador y un jamón. No paran, ¿eh? No paran, no paran. No lo va a colgar y... ¿Este es un caballo de rejoneo? Este lo tenía Mario para rejoneo. Qué bonito, ¿no? Todavía no... Pues este es el que va a llevar el caballo mío. Este es para limpiarle los cascos. ¿Y esto es el cepillo? Sí, esto es una rasqueta. Sirve para quitarle el pelo así muerto que tiene. ¿Que los manden al raso a la cruz? ¿Se queden ahí donde está la cerilla? Venga, pues. Vamos a lo que te sirve. Ah, pues que la tira, pues. Buenos días, señores. Desde el alcalde hasta todos los vecinos del pueblo, pasando por los niños y por todo el mundo, pues todo el mundo colaboramos, claro, con las actividades que prepara Julio. Tiene una táctica que es muy buena. Primero prepara el cartel y luego dice, oye... ¿Ah, sí? Encargaros vosotros de permisos y de organizarlo. No, hombre, luego está el tonto de actividad. Pero lo primero es el cartel. ¿Quieres algún cartelico para ponerse nuevo al coche? Porque iremos... ¿Sí? ¿Sí? Yo pienso que a las dos. Buenos días. Buenos días. Jodo. Has venido mi ligada, ¿eh? Sí, sí. Primero ir a la Guardia Civil. Otro al final. No, no, tinglaos se está montando aquí, ¿eh? Ya. Ese todo es mi sobrino, ¿eh? El culito. Es un chico muy dispuesto. Vaya. Bueno, antes pronto el chayas al cuerno, ahora no, que no podemos matar ya. Las ramas, cuatro vueltas, las cogemos del cuerno y al suelo. ¿Y al suelo? Y al torino a meterlas. ¿Serían pequeñas o qué? No, no. Majas, majas. De 200 kilos por lo menos. Éramos jóvenes. Ahora son un poco más mayores, pero tampoco tanto. Ahora estamos... Ahora estamos... Ojo con un cupón. Mira, viejo en ver. Sácalo, sacalo. Que tienes pendiente. Te ayudas con la mano a la vela. Te ayudas con la gata. A ver, Fran, ¿cómo se hace? Estos son con puntillas, ¿eso? Y aquí, otro dos. Pues hala. Hala. Le dejo que tiene para un rato. Se están apuntando todos los que han venido con los caballos. ¿Y les tenéis que dar aquí alguna cosa? Sí, un ballet para comer. Toma. Toma, toma. Si sobran después, las daremos todas. Todas que sobren, las daremos. Son para los caballistas. Claro. Son números y se va a hacer una rifa. Un sorteo, un ordenador portátil para sacar a una perra. El ganadero de las vacas. Ángeles Corigüela. ¿Cuántas vacas traes? Diez. ¿Estas vacas dónde están normalmente? Una lega. ¡Sergio, cariño! Trabajo en Epila. Una empresa se llama Emesa, que nos dedicamos a hacer ascensores. Y luego vengo aquí a una herrería que hay que vengo a hacerle alguna hora. Bueno, y te queda tiempo para todas estas cosas. Bueno, y eso que vivo solo y me tengo que hacer la comida. ¿Eres soltero? Sí. ¿Cuántos años tienes, Pulito? 42. Está muchos años en la comisión de fiestas también. No cansa y dices, oye, que lo hagan los demás. Lo hago porque me gusta. Y el que quiera venir, que venga. Y el que no... Julio, ¿podríamos estar aquí? Van a venir las vacas para aquí, ¿eh? Ahora hacéis un poco de corro para que las vacas, para que se reagrupen un poco, ¿vale? Este caballo que nos sigue es el tuyo. Messier se llama, Messier. Y el que lo monta es Rubén Palomar. Te la dejó impecable esta mañana, ¿eh? Cuando le estaba limpiando las cerraduras y todo. Hay que lucirlo, hay que lucirlo. Cuidado las ramas. El otro día se me caló aquí un todoterreno, por eso quiero... ¿Volverías a vivir a la ciudad? Nunca. Nunca. Estando viviendo en la ciudad, los años se me pasaban larguísimos. Y llevo 10 años aquí en el pueblo ya, y si me han pasado, vamos, muy cortos. ¿Colando? Sí. ¿Y eso es bueno? Hombre, si quieres vivir muchos años, no, pero... ¿Eh? Pero, pero, ¿no se han ido, no? Vale. Eso es lo que quiero oír yo, que están controladas. ¿Qué falta, pues, Julio? ¿Una? Pero, pero, ¿os a buscarla? Que vayan más gente. Sí, van ahora, ahora van todos. Vale, pero otros que se queden ahí sujetando las vacas. Un problema en el camino. Eh, se nos ha perdido una vaca, pero la tienen localizada ya. Ah, bueno, entonces ya es cuestión de bajarla, ¿no? Sí, sí, va a ir. Ah, venga, montad ya, que parece que esto... Si se arranca, no las tienen ahí sujetadas. Jesús, que os va para allá, cesaré, esperadlo. No había más que una que le faltaba en cencerro. Poneros ahí en ese paso, ¡ay! ¡Quitaros ya! ¡Quitaros ya, hombre! ¡Qué más, Norero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está ya! ¡Bien! Llevas buena sudada, ¿eh, Ángel? Bien. Me cago en diez. Esto hacía muchos años que no se veía. Eso es porque las vacas. ¿Sí? Porque alguna vez lo había visto. Cuando era yo pequeña, sí que las traían las vacas, pero eran bravas. Es la participación de todo el pueblo, pero Julito es aquí. Julito es el mayoral. Julito, muy bien. Una camiseta, no sé ni siquiera. Sí, mira, todo el mundo pide camiseta. Sí, es el que organiza todo. Pero el pueblo también colabora, ¿eh? Se le nota. Sí, 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 sí. Todo esto nos ha encantado. Julito, genial. Ahora, pues al año que viene repetiremos. Otra vez. Otra vez. Venga, pues. Oye, así sí que se puede organizar estas cosas, ¿no? Hombre. Con estos piropos que te echan. Hay que aplaudir a toda la gente en general. ¿Cómo está el rancho? Está muy bueno. Aquí tampoco han perdido el tiempo, ¿eh? Mientras que hemos estado por el monte. ¿Para cuándo estará esto, más o menos? Pues en media hora, más o menos, para llegar aquí. Dando las mesas, las ensaladas. Ven a sentaros todo ahí a comer. Julito, ¿qué están comiendo ya? ¿No vas a comer? Primero vamos a preparar el proyector que quieren ver algo de audiovisual. ¿Pero es que no paras en todo el día? Pues no, no hay... ¿A qué hora te has levantado esta mañana? A las 5 de la mañana. ¿Y a qué hora te acostarás? Pues hoy tarde porque tengo una despedida de soltero y... Que comáis bien y que sigas con muchas ideas para que os venda. Gracias, Luis. ¡Viva Julito! Hola Sara, buenos días. ¿Trabajando un poquito? Casi todo lo que yo hago es repartir y empaquetar. Hay unos pueblos que es en la calle, luego son dos casitas en el pantano y después dos pueblos que tienen tiendas de ultramarinos. ¿Esto no lo has hecho ahora? Sí. Llevo... ¿Qué son, tus hijos? Sí, mis hijos. ¿Tienes tres? Tres, sí. Es que como está Simón y José Luis, que me hacen el favor de hacer de punto de referencia, pues me los traigo por la mañana y luego juegan por el pueblo con más amigos que tienen aquí. Restaurante, piscina. ¿Te has heredado? Trabajo en esta panadería hace un año, porque también empecé a salir con el panadero. Me gustaba el trabajo. Era uno de mis sueños trabajar en una panadería, porque ya había sido panadera antes, de horno de leña. En la casa que vivía con el padre de mis hijos, porque estoy separada y tenemos custodia compartida. Me costaba cogerlo, sobre todo, por el tema de trabajar con tu pareja. Pero bueno, al final pudo más lo que es el horario y el olor de la panadería. ¿Voy a poder bajar? A ver, este no me sirve aquí. ¿Qué tal está este pan que os trae Sara? Estupendo, está buenísimo. ¿Cuántos días te aguanto un pan de estos? Bordándolo bien una semana. ¿En la nevera? En un saco de pan y ya está. Yo lo vendo desde el martes hasta el viernes sin problema. La barra 1,15, la rosca a 1,30, el chusco, que es este, a 1,30, la barra de kilo a 2,50 y los moños a 2,50. Viene a las 12 de la mañana, que a las 12 esperan toda la gente a que llegue el pan de ella y así hago la venta del día. Las tortas de anís las ponemos por unidad porque la gente compra por unidad las tortas de anís más que por paquete. Estaba sumando en vez de restando, vamos. Me he vivido en Huesca, en Siétamo, en Sesa. Mucha gente a veces dice, con lo movida que tú eres, sabes, y todo lo que haces y la vida que llevas, si no tuvieras críos, pues harías muchas más cosas. Yo también lo analizo y digo, es que soy quien soy gracias a mis hijos, porque casi he crecido con ellos, ¿no? Porque tenía 21, 22 años cuando estaba embarazada del mayor. Hay que seguir una vida propia, ¿no? Hay que hacer una vida para tus hijos. Por tener hijos no significa que no, que tengas que quedarte en casa, ¿no? Que viajo, yo viajo igual con mis hijos, voy a la playa, no voy como otra gente que se va a Egipto o a la India, pero nos vemos. Hay mucha gente sale en casas particulares que... ¿qué os llama? Sí. ¡Ay, no, hijo mío! ¡Ay, te estropearé la máquina! Ella se lo merece. Te pones harta y yo baja. Nos vienen las carpas a comer aquí a la mano, que digo, algún día se lo tengo que decir en la tele. ¿Cuánto llevan viviendo aquí al lado del pantano? Desde el 83. Esta, para usarla, tiene que ser con alguien que sepa, porque esta vuelca muy fácil. Donde llegas tú, hay sol. Gracias. Adiós. A ver, ¿cuántos chuscos? Dos. A ver si encuentro el boli. ¿Cuánto le va a durar esa barra que he llevado bajo el brazo? Por la semana. Es el de los que está todo el año. Los demás vienen solo en verano. En realidad te vienes para tres vecinos en invierno. Sí, porque el verano aquí es muy corto. Bueno, ya hemos terminado. ¿Cuánto se saca en una jornada como la que hemos vivido contigo? 780. Me imagino que tendrás otros trabajos. Sí, tengo otro trabajo. Nada que ver. Si quieres, dente sobre las cuatro y media o así a mi casa, que los críos ya estarán con José Luis, que se quedan. Nos vemos luego. Hasta luego. ¿Cómo estás? Muy bien. Me tengo que duchar. Os podéis sentar allí si queréis. Voy a hacer un asesoramiento de la maleta roja. Cosmética y juguetería erótica. Reuniones de mujeres. Cuando monto la maleta, les quito las pilas y las pongo en el mismo sitio, para no descuidarme, porque si no, explotan dentro. Hay cosas así como este, que no es para enseñarlo para que ellos se masturben, sino que es para... Se oye mogollón. Finalizar la maleta, pues explican los precios, lo pagan por adelantado y yo hago el pedido a la empresa. Empecé porque me compré una película erótica para mujeres, ¿vale? Una película erótica para mujeres de Erika Luz. Y de ahí, esta mujer hacía la revista de la maleta roja. Lo que leí, lo que era ser asesora, pues eran unas horas alternas, pues por la noche, que puedes contratar a una canguro o... Que me cuadró poder tener ese trabajo más que ir a limpiar platos o irme a un hotel cuando tengo que estar con mis hijos. En una semana normal, ¿cuántas horas trabajas? ¿En esto? Tres. Tres horas. ¿Y en un mes bueno cuánto se saca? Mil. Mil euros. Yo, pero otras más. Estoy aquí con el pene dándole vueltas, hablando ahí con el cacharro. Ahora, que si nos tenéis vosotros, pues tendría que hacer dos viajes, vamos. Yo llevo esta caja. Esa caja es por lo del evento. Suelo vestir así con zapatos altos o con... ¿Con tacones? A veces sí. Tampoco te exigen que seas para una boda ni para un stripper, o sea, me pongo lo mejor que puedo y a tirar. Que me voy ya para la casa a ver si la encuentro primero, porque me han dicho que era por esta zona. Con cinco chicas estoy dos horas, porque va más rápido. Si hemos quedado a las seis, ya les he dicho que iba a llegar en 30 minutos y era en menos cuarto, pues más o menos ya les he avisado. En vez de coger lo que antes hacían un boys, pues nos llaman a nosotras. Vamos a mirar el número cinco, que es ese de allí. Y entonces, cuando dentro de media hora o así, os llaman. La ropa interior. Ya te lo enseño luego. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Se puede? Sí, de repente. Hola. ¿Quién se casa? Yo, la Baila de Rosa. Enhorabuena. Gracias. Te sientas y te estás calladito. ¿Vale? Le ponemos el huevo en la punta, ¿vale? Con buen lubricante. Cuando tú bajas hasta abajo y luego giras un poquico, a ellos también lo es mula, ¿vale? Tócalo. Si quieres, ¿eh? No es obligatorio. ¿Qué? Pero no muerde. A ver, que este está allá. Mira, a ver si le cojo. Esto se mete para adentro y aquí tiene un agujerico que hace vacío. ¿Vale? No, con este hay que tener... No, no, no. Que le rompes el... A ver. ¡Ay, que le botó el pito! ¡Se le ha roto! ¡Que le botó el pito a Johnny! Voy a cambiar de tema porque si no podemos seguir, lo cambio, ¿eh? Hasta a mí me pone tonta la cabeza. Hasta a mí me pone tonta la cabeza. Me ha gustado mucho. Yo creo que mejor que un boy. No parece que sea algo malo, ¿no? Es al revés. Tú tienes que darle vidilla a la pareja y tal. Un lubricante anal que veréis que se os infla un poco la vena. Es relajante muscular, ¿vale? Os lo extendéis, os masajeáis y al cabo de un rato miráis la vena. ¿Vale? Vuestra vena. Se relajan. Hay que darle vidilla al tema. Lorena, relaja. Oye, esto no lo saquéis. ¿Y eso qué? A ver, este es un juguetico anal. Pequeñico. Jodo, pequeñico. Si vieras lo que hay para el ano, vamos. Si no, van a tener que censurar todo. Esto, pues la verdad, que hay que venir aquí y vivirlo. Incluso con las parejas tampoco me importaría. Si le apetece conocer las inquietudes del mercado. Estas eran bastante majas. Hay gente que se suelta menos, pero en general últimamente hay mucho más movimiento. Estas tres horas, ¿te han salido a la cuenta? Unos 20 euros la hora. Me lo paso bien, me gusta mi trabajo, enseño cosas diferentes y la gente disfruta y luego me lo agradecen. Y eso, pues también te llena mucho. Ahora nos vamos a otro lado, ¿no? Sí, nos vamos ahora al Raspa Festival. Siempre he puesto puesto ahí. Siempre me han dejado poner, más que todo es propaganda. Un agotamiento. Voy a hablar con mi pareja a ver cómo se están portando, se están bien. ¿Qué tal los fríos? ¿Habéis ido al río? Se han portado bien. A ver a qué hora llego. Venga, un besito. Adiós. Chao. Que acaban de llegar y que van a cenar. Para entrar dentro. Venga, gracias. Hasta luego. ¿Y ahora dónde están los puestos? Hola. ¿Dónde están los puestos? Fuera. Vale. Son las 10, Sara. ¿A qué hora saldrás de aquí? A las 5. Cuando llegues serán las 7 o así. Entonces ellos se levantan a las 8. Así que dormiré la siesta. Tengo que entrar a trabajar. Otra vez en la panadería. No me puedo quejar porque tengo gente que me quiere a mi alrededor. Aunque no tenga familia aquí en Huesca. Gracias por todo, Sara. Vale. Que os sea leve y me llamáis para hacer algo. Te llamaremos. Chao. Chao. ¿Sí? Mamá, es que estoy viendo a TV de Aragón, que es la mejor televisión de España.